Lucho, buenos días, te escuchamos. Buen día Lucho, ¿cómo estás? Mira, quiero que veas las rejas. Todas las rejas que en estos momentos ya rodea la plaza de armas en el centro de Lima. Y es que los comerciantes de esta zona, para ellos es un terror. Estas rejas pues afirman que gracias a estas rejas no viene gente a este lado del centro de Lima. De hecho ya son 10 de la mañana con 14 minutos. Ya se comienza a ver un poquito más de personas. Yo quiero que vean la parte de Girón de la Unión, que todavía algunas tiendas siguen cerradas. Tenemos también turistas, miren que ya han comenzado a venir. Los turistas ya han comenzado a venir, pero solamente pueden entrar por esta parte de la plaza. Y quiero que vean acá, es Girón de la Unión. Lo que a estas horas debería haber muchísimo más personas, porque nos afirman algunos comerciantes que a partir de las 9 de la mañana muchos negocios ya estaban abiertos. Pero ahora son más de las 10 de la mañana y todavía algunos no abren. Y es que en la parte de al fondo, que es la calle Ucayali, también existe otra reja, otro filtro. Y hace pues que muchas personas se desanimen y entren a esta parte de los negocios. Ellos lo que temen es que vuelva a suceder lo del año pasado, cuando comenzaron a haber todas estas revueltas, todas estas marchas. Y ellos pues tuvieron bastantes pérdidas económicas. Algunos negocios ya están comenzando a abrir. Vamos a ver si de repente podemos hablar con algunas personas, con algunos negociantes de la zona. Por ejemplo, acá hay una tienda de ropa. ¿Qué tal? Buen día, señorita. Estamos en vivo para Matinal. Bueno, quería decir usted cómo, como trabajadora de acá, ¿tiene temor que de repente vengan menos clientes debido a la toma de Lima? Bueno, sí, sí tengo temor. El año pasado, por ejemplo, cuando se enrejaron toda esta parte del centro de Lima, ¿no venía mucha gente? ¿Cómo? El año pasado, cuando estaba el tema de las rejas, ¿no venía mucha gente por acá? No, no, no venía mucha gente. Vacía la tienda, todo estaba vacío. ¿Cómo ve, por ejemplo, estos días? Bueno, lento. La gente con miedo de venir por acá, porque por acá, por el centro, siempre hay bastantes disturbios y todo eso. ¿Usted siente cierto temor? Perjudica la venta. ¿Siente cierto temor? Sí, mucho. Porque por acá es muy peligroso. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a dejar trabajar a la señorita, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que están pensando aquí los comerciantes de la zona, que ya han comenzado, pues, a abrir sus tiendas. Y, pues, obviamente, a comenzar a trabajar con los clientes que en estos momentos ya hay comenzando a transitar por esta parte de Girón de la Unión. Lucho. Bien, bien, Lucho. Ahí está el panorama, perfectamente establecido ahí por las imágenes de al día. Miren ustedes, va cargando recién. Se están activando, obviamente, estos negocios, pero hay preocupación, obviamente, entre los propios vendedores, los propios comerciantes, porque se sabe que en los próximos días la situación se puede complicar por estos anuncios de movilizaciones. Bien, ahí están los detalles. Así luce, entonces, en este caso el Girón de la Unión, este pasaje emblemático del centro de nuestra capital y que llega, precisamente, o que conecta con la Plaza Mayor de Lima. Así está esta zona importante del centro histórico de nuestra capital a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, a Lucho Sánchez, nuestro reportero, por esta información.